Señores, ya ha seguido provocando una oleada de reacciones en las redes sociales, un video en el que se ve a tres atracadores armados a plena luz del día y en forma desafiante, asaltando a una tienda del sector Herrera en Santo Domingo Oeste. Manuel Cordero nos tiene ese informe. El asalto a la tienda Luimar Sport en la calle en México número 127 fue grabado por las cámaras de seguridad del negocio y difundido por internet. Uno de los delincuentes entró al lugar simulando que iba a comprar. Minutos después llegaron los otros dos y encañonaron al dueño Luis Castillo y a dos empleados, a los cuales obligaron a tirarse al piso y los ataron de pies y manos, al igual que un mensajero que llegó en el momento del asalto. Dijo que los asaltantes, cuyos rostros se ven claramente en el video, se llevaron 86 mil 500 pesos, producto de la venta del día. El video fue entregado a la policía, que de inmediato inició la persecución de los asaltantes. Este asalto se produce en momentos en que las autoridades dicen mantener en vigencia un plan nacional de seguridad en el que participan miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Manuel Cordero, Telefuturo.